¡Suscríbete al canal! ¡Allovi le va a pegar! ¡Tiroooool! ¡Gol! Gira entonces Sam Bonitino Llega Aguirre Va a levantar la pelota La mete en profundidad Y fue buena Corre Allovi Llega justito Leonel Quiñones para recibirlo ¡Allovi! Este solo juega Para Jefferson Y si le pega Se perfila Jefferson Buen toque de Jefferson ¡Está gol! ¡Allovi! ¡Gol! Mancera que le pega a Baumann La pelota Rebotaba en cabeza Así entonces Este esperaba Perotti Y el centro Y el cabezazo de David entró ¡Gol! 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 Allovi está en la media vuelta Allovi La pelota que pasa delante A ver el toque de recérico con el número 32 ¡Gol! Abre el campo para que siga devolviendo Carrasco Dominando con Allovi Allovi que se mete a la área Allovi que lo va ganando Metió hacia atrás para Jordana ¡Suscríbete al canal!